¡Suscríbete al canal! Este día tenemos a mi licenciado Alcántara que viene a ser mi compañía como todos los viernes y viene precisamente a hablarnos sobre todas las denuncias, todas las dudas y también estuvo conversando con nosotros un poco al respecto de este tema. Bienvenido el día de hoy licenciado, para mí es un placer que esté compartiendo este espacio con nosotros hoy. Buenas tardes nuevamente, buenas tardes República Dominicana. Es decir, como decía la distinguida Bárbara, mi compañera, en el día de hoy nosotros directamente nos vamos a referir exclusivamente al pueblo de Padre Las Casas, un municipio de Azoa, el cual nosotros en nuestras visitas hemos visto innumerables problemas que afectan de manera directa a este municipio tan hermoso y que fue donde este servidor nació y creció. Ahora mismo, es decir, estamos viviendo una situación grave con lo que es INAPA. INAPA fue en meses anteriores y hizo ciertas promesas que afectan de manera directa a más de cinco sectores en el referido municipio. Es decir, para que ustedes me entiendan, este municipio, que es uno de los municipios más bellos que tiene la zona azul, las autoridades en ciertos modos se han olvidado de ella. Miren, ahora mismo, en ese pueblo de Padre Las Casas, la falta de agua potable es increíble y nosotros nos preguntamos cómo es posible de que en pleno 2023 sectores que conforman el municipio de Padre Las Casas tengan que estar buscando agua en cubetas, comprando tanques, comprando cubetas de agua para poder, pues, subsistir esa falta. En los referidos sectores como Villacoas Nuevo, que todo el mundo lo conoce, los Magino, el barrio Las Monjas, el barrio San Miguel, esos sectores que son los que conforman el mismo centro de dicho municipio, en el día de hoy, la falta de agua, señores, es extremadamente delicada esta situación, con un acueducto viejo que ya no da para nada y cuando mandan el agua la mandan por un tiempo muy limitado, por ejemplo, en el caso de Villacoa Nuevo, en el caso del barrio San Miguel y otros barrios más, otros sectores más del mismo municipio de Padre Las Casas, pues, recuerdo que Sur Futuro, en un momento, pues, tuvo que ver en unas instalaciones que hicieron para dar suministros de agua a estas localidades, ¿qué sucede? Ya esos arroyos de donde esa institución de Sur Futuro y Doña Merva traían el agua hasta esos sectores, pues, esos arroyos se secaron todos. O sea, ahora lo que nos está faltando es que INAPA, pues, ponga de su parte y que, pues, hagan una obra y desde el río puedan tirar otras tuberías que vayan y suministren agua a esos sectores. Nosotros, a través de este medio y aprovechando el excelente discurso del presidente Luis Abinadel, nosotros queremos que el presidente ponga carta en el asunto para esa comunidad, una comunidad de gente buena, una comunidad de gente sana, una comunidad que, al no tener otras vías para hacer este llamado y, como han recibido promesas incumplidas, pues, le hacen un llamado directamente a usted, presidente, para que vaya en auxilio con respeto a esa problemática que surge con ese pueblo querido. En ese mismo orden, otro problema que tiene el mismo municipio, es decir, señores, ahora mismo, si el director me pone la imagen de Desur, hay un sector en el pueblo que se llama Villa Palomino. Todo el que conoce de Padre de las Casas sabe que Villa Palomino está a un kilómetro a los afuera del municipio de Padre de las Casas y, señores, en pleno 2023, esta pequeña comunidad no tiene energía eléctrica. Es decir, el municipio completo tiene energía eléctrica y Edesul Dominicana no ha podido construir unas redes, ya sea trifásica o monofásica, de un kilómetro para suministrar, perdón, energía eléctrica a esa comunidad de ese sector llamado Villa Palomino en el municipio de Padre de las Casas. Un sector que, pues, tiene gran cantidades de personas que son propietarios de muchas casas, de muchos solares que son bellos, porque es una zona muy bonita. Y todavía Edesul Dominicana no ha tenido la gentileza, pues, de construir una red trifásica, monofásica, lo que ellos entiendan pertinente para poder llevarle energía eléctrica a ese pequeño sector del pueblo de Padre de las Casas. Nosotros, desde este medio, nueva vez le hacemos un llamado al ingeniero Milton Morrison, le hacemos un llamado también a Raquel Peña y le hacemos un llamado nueva vez al mismo presidente de que tenemos una zona dentro de un municipio valioso que todavía en el 2023, y, como hemos visto, cuál es la necesidad del presidente con llevar a los que más necesitan, pues, llevarle luz, llevarle paz y alegría, de ese mismo modo le hacemos un llamado también. En ese mismo orden, para ya salir de lo que es las denuncias del pueblo de Padre de las Casas, tenemos una situación, atención, migración. En estos días, el pueblo ha tenido una preocupación que ha dejado fuera de control los moradores de ese municipio también. Y es que en un mes, unas parejas de nacionales haitianos, como puede ver el señor director, si me presenta las dos imágenes de los dos individuos, esos señores, en este mes, según manifiestan los moradores del municipio de Padre de las Casas, en tres casas que se han mudado, las tres casas han cogido fuego. O sea, no es coincidencia de que dos mismas personas quemen tres casas en un mismo mes. ¿Qué resulta? Nosotros tenemos que hacer una investigación profunda de campo para ver qué es lo que sucede con estas dos personas en el municipio de Padre de las Casas, ¿qué migración se le ha olvidado de que ese municipio existe con respeto a los inmigrantes del país vecino de Haití? Señores, ahora mismo en ese pueblo y en los sectores que lo conforman, tenemos más haitianos que dominicanos. Y nosotros queremos decirle a Migración que solamente no es aquí en Santo Domingo, ni en Santiago, ni en Higüey. En la provincia de Azoa también hay un mal que afecta directamente esta situación. Entonces, nosotros le hacemos ese llamado pacíficamente, porque llega un estado, un estado y un momento de que los moradores, pues, se cansan de esta situación. Y nosotros decimos, los municipios no tienen que hacer nada, ni tomar ninguna represalia con sus propias manos. No. Para eso nosotros tenemos autoridades competentes que están para pelear y para mitigar las necesidades que pueden violentar la tranquilidad de esos municipios del pueblo de Padre de las Casas. O sea, no es posible de que estas dos personas que vimos en pantalla, terres casas que han cogido fuego en este mes y las autoridades todavía no le dan una respuesta a los municipios. Entonces, al director de Migración que se ponga los pantalones y que mande por lo menos cuatro, diez, quince autobús de esos, por lo menos por un mes. Porque es que la cosa, todo tiene solución, pero ese es mal, eso es enfrentando ese problema que se resuelve. No es que nosotros, desde aquí, no, que vamos a darle una visita al pueblo. No, 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 eso es mandar, así mismo como ustedes lo hacen aquí, que hacen un operativo muy bonito, así mismo nosotros queremos de que usted, señor director de Migración, no preste atención a esta situación y que por vía de usted, que es la persona más idónea y es la persona que el presidente Luis Abinader designó para esos fines, para eso nosotros le hacemos este llamado muy humildemente, muy responsable y recordándole que estas denuncias que hacemos de nuestro pueblo, de Padre Las Casas, están abiertas a contrarréplicas. Nosotros estamos abiertos siempre a escuchar las dos partes. Si usted entiende de que de una forma u otra un comentario de nosotros pueda lacerar la sensibilidad humana de usted, nosotros tenemos un espacio abierto para que usted le hable al país y le hable a esas personas, pues que denuncian de manera directa y usted pueda defenderse con respeto a las denuncias que llegan a este medio distinguida, Valbara. Bueno, muchísimas gracias por habernos ampliado esta información. Qué bueno que hiciste énfasis en el tema de INAPA porque tengo entendido que este gobierno ha comenzado a hacer mucho énfasis en esta institución y han comenzado a tomar medidas de higiene también hacia la parte de las aguas de acá en la República Dominicana. Así que hay que seguir dándole seguimiento a eso porque tengo entendido de que los trabajos se están realizando poco a poco y muy progresivos, pero se están realizando. Así que vamos a ir ampliando esa información mucho más adelante. ¿Qué más tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, hoy viernes, no sé si ya vi que usted y el compañero, uno de los compañeros de aquí del medio, pues se refirieron en esta semana a lo que es, a lo que fue el excelente discurso del presidente Luis Abinader con algunos detalles, pues que faltaron para agregar, pero desde mi punto de vista, y es una opinión personal, porque siempre cuando hago una opinión en cualquier medio, pues es a título personal, el mismo día de la rendición de cuenta del mandatario, pues yo estuve con un equipo de un medio hermanos y estuvimos viendo y hablando y compartiendo en todo el día de esas dos horas y algo que duró el presidente en esa rendición de cuenta, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Miren, a mí independientemente, con el discurso del honorable presidente, que yo lo vi bastante bien, porque cada quien tiene una opinión personal y usted piensa y actúa y habla como usted entienda, pero reciten dos cosas, Bárbara. Mira, lo primero es que el presidente Luis Abinader, pues tiene dos años siendo mandatario de la República Dominicana y honestamente con esos dos años que este caballero, este presidente, lo has hecho, yo entiendo que lo has hecho súper bien. Recuérdate que nosotros venimos de un problema, venimos de una pandemia, venimos de un país que fue golpeado directamente por administraciones anteriores y honestamente había que, pues, iniciar como desde cero. Entonces, para tú probar o para tú dar ciertos números de cómo ha sido la gestión del honorable presidente, pues tú tienes que ver dos cosas. Tienes que decir, bueno, todavía no es suficiente dos años para yo poder medirlo, cómo has estado, por dónde va. ¿Por qué? Porque hay un escenario que fue de construcción, es decir, de poner las cosas en orden, de ver que no me gustó y creo que lo vas a mejorar. ¿Qué dejó el tema de la canata familiar? Porque yo le estoy haciendo un comentario de una opinión propia y es una opinión porque el presidente como tal, como presidente, Luis Sabinadel, a mí, en lo particular, me gusta mucho su forma de trabajar. Eso es la persona de Luis Sabinadel. Ahora, ¿pero qué sucede? Hay un organigrama que el presidente, con todo respeto, tiene que ponerle mucha atención porque muchas veces usted, como mandatario, tiene que tener más cuidado en quien usted tiene en su entorno que en lo que usted tiene de frente. Ellos se referían de la canata familiar. Señores, es evidente, la canata familiar está muy alta. O sea, ahora mismo solamente una persona que no va a un supermercado, una persona que no anda en la calle como andan esas personas que viven en los sectores vulnerables, nosotros los que vivimos en los sectores también de ese mismo lado, que sí tenemos un compromiso y que sí vamos a los supermercados, que pagamos energía eléctrica, que pagamos agua, que pagamos teléfono. O sea, el decir esta cosa que la canata familiar ha bajado, yo entiendo que es algo que tenemos que analizar. Pero independientemente de que ese punto, y el punto que también faltó desarrollarlo más, que fue el tema de la reforma policial, y que yo entiendo que le están dando rápido a esa situación, porque hay una sociedad que lo pide, hay una sociedad que está pendiente a esa situación por el mal comportamiento de la Policía Nacional, y que sabemos que el presidente tiene una intención propia de regular ese accional negativo de esos miembros de la policía. En ese mismo sentido, yo le digo al presidente que continúe como él está, que continúe como va, y que sus proyecciones para este país, que son las mejores intenciones, pues no la tire ni la bloquee por informaciones negativas que puedan llegar por algunos de sus funcionarios. No. Dice la Biblia que la salvación es individual, y si un funcionario cometió un error por X o Y, no, vamos a apartar a ese funcionario y sigamos trabajando normal. Porque ahora mismo, el trabajo que usted viene realizando, usted como presidente y como persona, es un trabajo que está muy bien. Nosotros desde aquí siempre vamos a apoyar las cosas que estén bien, vamos a denunciar las que estén mal, y vamos a apoyar también las buenas obras que usted como presidente, pues, hace en beneficio y provecho del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos ampliado esta información. Si bien es cierto de que esta semana tuvimos el discurso del presidente en la rendición de cuentas de este año, estoy completamente de acuerdo contigo de que nosotros tenemos que evaluar el panorama donde venimos de una pandemia. No es un panorama para nada normal y tenemos que tener en cuenta de que a pesar de venir de una pandemia, somos uno de los países de Latinoamérica que primero se levantó y primero salió de esta crisis. E incluso otros países comenzaron a copiar las técnicas que se estaban comenzando a implementar acá. Si bien es cierto de que la canasta alimentaria también ha subido muchísimo, también como persona de a pie puedo dar fe de eso, también tenemos que recordar de que en este momento hay una guerra en el mundo. Hay muchas personas que no se están dando cuenta de que esta guerra no afecta nada más al otro lado del mundo, también nos afecta de una forma indirecta a nosotros, ya que evidentemente Rusia y Ucrania son los primeros exportadores de grano del mundo y al ellos estar en guerra y no estar produciendo, lo que pasa es de que los índices inflacionarios de otros países productores aumentan y por consecuencia aumentan también aquí en Latinoamérica. Entonces lo que nosotros vamos a estar viendo no nada más ahora, sino a raíz de este año, a lo largo de este año y de los próximos años, si continúan estos conflictos geopolíticos a nivel internacional, es que vamos a tener altas en los precios de consumo, altas en los precios de los alimentos y altas en otros precios también a nivel agrícola. Entonces hay que tener todas estas circunstancias también, evaluarlas, ponerlas en una balanza, porque si nos ponemos a evaluar a cómo se ha desarrollado casi toda Latinoamérica, República Dominicana el año pasado estuvo dentro de lo que cabe bastante bien. Entonces pienso de que esto es una gestión que el presidente ha venido implementando con bastante bien. Hay que ver en estos próximos dos años cómo se desarrolla. Él no estuvo en un panorama normal, él no entró en un panorama normal, él entró en una pandemia. Y salir de esa pandemia para después comenzar a aplicar las políticas necesarias para que el país pudiese salir adelante después de una crisis económica que ya venía afectando al país por candidaturas anteriores o por periodos anteriores de otros gobiernos, pues evidentemente toma tiempo. Así que lo que nosotros tenemos que esperar es en estos próximos dos años ver cómo se desarrolla la política interna de este país. ¿Qué más tenemos para el día de hoy, señor? Ya finalizamos. Eso fue muy rápido hoy. No, no, claro. Y ahí con esas denuncias finalizamos por el día de hoy deseándole a ese pueblo dominicano un feliz fin de semana y que como siempre, que Papá Dios siempre sea el centro y el control de cada acción que hagan en todo el territorio dominicano. Dios lo bendiga y hasta una próxima entrega. Amén. Muchísimas gracias por haber venido a ampliarnos todas y estas informaciones. Recuerden que si usted quiere dejar algún tipo de comentario o si usted necesita aclarar alguna duda, puede hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales. De esta manera...